Vale, ahora sí que se ve Bien, bien, bien Mágico Turbo mágico Estoy aquí, chavales Se me ve, me estoy viendo Me estoy viendo verme Ese soy yo Y este también soy yo Así que, hola a todos Bienvenidos a este streaming de NXN Rayando niveles 7, 7, 7, 7 No, 3 y 4 Sí, 7 5 y 2, 7 No puedo hacer 6 y 1 porque no tengo suficiente de 2 5 y 2 2 y 5 3 y 4 7 En fin Se me va la pantalla Estamos aquí una semana más Antes se me escuchaba un poco distorsionado Creo que no es cosa Vale, es que tengo 2 micros ahora mismo Entonces Esto Vamos a silenciar Vale, vale, vale Qué locura, eh Ahí se puede quitar esto Ah, claro, se me escucha Pero no se tiene que escuchar el juego Según esto Vamos a ver si puedo configurarlo en un momentito Porque si no me va a tocar Cerrar y abrir streaming otra vez Cosa que no me gustaría tener que hacer Voy a comprobar cómo se me escucha también Vale, joder Esto va un poco a pedo, eh Va un poco mal Un poco a pedos Vale, qué guapo Se me escucha súper guay O sea, estoy por dejarlo Porque parezco un robot del espacio O sea, flipa Vale Vale, ahora sí que sí, ¿no? Creo que ya lo tengo todo dominado Ahora sí Efectivamente Efectivamente porque lo que pasaba Amigos, chicos Es que tenía de la otra vez Cuando hice el unboxing este Configuré otra vez el micro Entonces ahora tenía Dos micros iguales configurados Y al cogerme el audio De los dos micros a la vez Que era este micro Pero dos veces Hacía esa fusión mística y mágica Pero me ha gustado mucho O sea, era como un robot Qué guay Ya sé cómo hacerme el efecto robot loco Eh, vale A tope La semana pasada dejasteis niveles Que no tengo la idea ahora mismo Pero si estaba ahí esta semana pasada Y no jugué a vuestros niveles Y queréis que lo juegue ahora Eh, empiezo ya ¿Vale? O sea, el siguiente nivel Quitando este que estoy buscando, ¿no? Ya es vuestro Así que bueno Hola a todos Otra vez Que ya en la prueba de antes Cuando estaba todo oscuro Hola Ese me ha copiado un poco Eh, ya me estabais saludando y tal Estaba SFJ Estaba Nico Y había más gente por ahí, ¿no? Así que hola a todos Vale, vale Soy Mario Mariano Rajoy Cabrones Buah A cámara lenta voy, ¿eh? No, y me ganará ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué cabrones! Vale, vale Vale Ahí En fin Que es una carrera de obstáculos muy loca Ven aquí Ven aquí Ven aquí, ayúdame Es el que lo está deseando Mira Ah, qué cabrón ¡Ja, ja! ¡Hala! Ven aquí Ven aquí Ah, que no hay tiempo encima Gracias Venga ya ¿Y cómo llego yo allí? Vale Enrayar el nivel no funciona en este caso En verdad sí funciona Siempre funciona No sé ¡Eh! Y qué Espera, espera ¿Qué ha pasado ahí? No os engañéis, ¿eh? Rayar el nivel siempre es la solución Vale, vale Mira, aquí no ha habido nadie, ¿eh? Aquí no ha llegado nadie porque hay monedas aún ¡Vamos! 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 Rayar el nivel, chavales Rayar el nivel Siempre es la solución Primer nivel de hoy Rayado Le damos un genial, ¿no? Porque Porque he ganado Así de simple No sé qué he tocado con la cam La verdad La otra vez cuando hice el unboxing Pero ahora noto que la miniatura A lo mejor son Alucinaciones mías, ¿eh? Pero noto que la miniatura Se me ve como mucho más Nítida Que antes Así que mira Eso que nos llevamos todos Podéis confirmarlo Podéis confirmar Que se me ve Que se me ve mejor Que antes Pero eso es una sensación Que me está dando A lo mejor es que me he limpio las gafas Y veo más nítido yo De por sí No lo sé Buah, es que ha sido Una rayada de nivel Buena, ¿eh? Que de hecho El último salto Por el lag Yo estaba seguro De que fallaba Pero no Vale, vale A tope Bueno chicos ¿Qué tal lleváis Que, joder No sé hablar, ¿eh? ¿Qué tal lleváis El Xenoblade? Porque Yo llevo como 20 horas O 22 horas No voy a hacer spoilers De donde estoy Y tal Pero Para donde debería estar Habiendo jugado tanto Estoy bastante atrasado Saiyan, ¿qué tal? Eh, que me han cogido Que no Suéltame Hola Que no me suelta Vale Me hace el nivel, ¿eh? La próxima me hace el nivel Mira, eso se pasa por cogerme Han muerto Madre mía Eso es como estar en la luna Ahora mismo, ¿eh? No es que haya estado Nunca en la luna Es lo que se dice A lo mejor voy a la luna Y resulta que no es así Ah, vale Bien, banderín loco Todo es mejor Si le llamas loco Tío Yo también Estoy haciendo todas las misiones Hasta, ¿vale? Hasta que Me han pedido Para una misión Que Que mejore Ya sabéis qué Que hay una cosa Que puedes mejorar, ¿no? Ese poblado Digámoslo así Porque ya digo Que no quiero hacer spoilers Entonces Me he dado cuenta De que Para hacer eso Necesito Ciertos materiales Y el juego No te dice Cómo conseguirlos Entonces Eso me da mucha pereza La verdad Y He optado Pues Por usar la guía esta Que hay por internet ¡Hala! ¡Hala! ¡Que lo he rayado! ¡Que lo he rayado! Espérate ¿Que soy Dios? Madre mía Yo soy Fodogal Sí Lady Sofía Aquí a tope Estoy flipando Estoy flipando He ganado El caso Que eso Que me di cuenta De que me hacen falta materiales Que el juego no te dice Cómo conseguirlos Porque es verdad Que ahora Las misiones secundarias Y todo eso Está súper claro Y me ha dado mucha pereza Lo siento mucho Pero he tenido que mirar guía Y me da pereza No sé qué haré Mi intención era hacérmelo al 100% Esta vez el juego Pero Sí, sí Hoy estoy rayando Por encima de posibilidades Llevo dos niveles Y los dos rayados Y superados Pero en plan Ganando Siendo el rey del banderín A tope O sea Hoy es un día bueno Hoy es 10 de junio De 2020 Es un día bueno No, no, no Aquí no hay niveles megatroll El karma me está pagando Los niveles megatroll Que me habéis enviado Durante todas estas semanas ¿Por qué? Mira, lo voy a decir Sin pelos en la lengua Sois unos cabrones En fin A ver si sube Si sube mi puntuación ¿No? Que estoy en rango B En verdad Mario Maker es un juegazo Chicos Hace poco En una tienda Casi digo el nombre De la tienda En una tienda Que está en el barrio De Moratalaz Es un hipermercado ¿Vale? Si alguien de Moratalaz O de Madrid Va a saber de qué estoy hablando ¿No? Lo tenían a 35 euros Y la verdad Es que es un precio Bastante jugoso ¿No? Para este tipo de juegos También tenían el Splatoon A 35 euros Pokémon Espada y Escuda A 35 euros O sea ya Yo creo que todo el mundo Se hace una idea De qué hipermercado Estoy hablando Porque es un hipermercado Famoso por las ofertas Locas que tiene de vez en cuando Sobre todo en Madrid Que como tenemos 50.000 De esa marca Franquicia O como se llame Pues hacen ofertas Muy locas Así que bueno Si alguien de Madrid Nos está viendo Y le pilla cerca Moratalaz Y puede ir al hipermercado Que estoy comentando Pues se puede hacer Con algunos juegos De Switch A muy buen precio De hecho estaba El Dragon Quest El Dragon Quest Estaba A 30 euros Y estoy a punto De pillármelo Pero se agotó Y como no me pillan Demasiado cerca De mi casa Y tampoco quería Desplazarme mucho Porque la situación Sigue siendo un poco Complicada Aquí en España Pues No me lo pillé Al final No Que me mata Que me mata Que me mata No me mata Es que va por un pixel Que se tira Que se tira Es que va por un pixel Vale Gracias por salvarme Porque me has salvado Todo ADT No No quiero hacer eso Quiero hacer No eso tampoco Rocco Que quiero hacer Vale vale Ya está He sido troleado Bueno bueno Pero a lo mejor A lo mejor le troleamos A lo mejor le troleamos Mírale 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 Te lo robo Te lo he chisao Madre mía Madre mía Ahí está ¿Habéis visto? Eh Ah por un momento He parpadeado Y en plan de Eh Que no Que era broma Que no eres Mario Que no eres Luigi de fuego Que te quedas en grande Nada más Pero no Si que soy yo Soy aquí El Luigi de fuego Vale vale Eh Porque no he llegado Que ha pasado ahí Puedes saltar bien Luigi Por favor No No saltes así En serio Este lagazo En fin Yo voy a intentar Voy a intentar ir a tomar Vale Luigi Venga Si Parece que Parece que va a despegar Como un cohete Del salto Que pega a cámara lenta No me digas que tengo que ir por ahí ¿No? Si No Por abajo No Como que ha recomenzado Todo el mundo Recomienza tú Si quieres Pero yo Aquí no me hace falta Que lo estoy rayando Estoy rayando este nivel Míralo Míralo Ahora si que si No Rocco Dame Dame No Tenías que darme algo Algo No 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 Con un Yoshi Y todo El primer nivel De 3 Que llevamos Que no me paso Cuidado Y si Esto es lo malo Que es un poco como el Smash Que Bueno aquí está Kase Madre mía Que es un poco como el Smash Entonces coge la De referencia por así decirlo La conexión Más débil Bueno esto Lo podéis ver Como lo podéis haber visto Los que visteis el streaming Del unboxing De las cartas Pero Respecto al unboxing De las Al unboxing Al streaming de la semana pasada De Mario Maker A hoy Ha pasado algo Súper importante Y es que me he cortado el pelo Ya veis aquí Uh A tope El mechón no El mechón no es En fin No sé No he leído el título No sé que hay que hacer Ah Quien llegue a primera meta Venga Una carrerita Soy Luigi Pixel Pixuigi Luigi Pixel Vale Mejor paro Mira me está haciendo el nivel Yo no hago nada Solo reboto en su cabeza No 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 Ala Ala Que le he troleado Eso no debería haber pasado así A ver No sé quién eres Vale No te conozco Pero tu nivel es un poco chuste O sea La idea está bien Pero que es una carrera Que dura 30 segundos Que no No hay emoción Ah bueno Basic Basic Platforming Vale Vale Platforming Pero yo digo Platforming Vale Te lo perdono Porque el título Lo he dejado claro Es un nivel de aprendizaje Y yo he aprendido Que no siempre puedo ganar Me mola más esta música Del mundo aquí estrella No El mundo especial Del Mario World Bueno es un remix Vale Es un remix Pero me entendéis Por cierto O si Os pensáis que es mi conexión Voy a quitar la cam un momento Para que veáis que yo tengo aquí La conexión a tope ¿Veis? Ahí está Mi conexión a tope Cuidado Cuidado Yo tengo el wifi Voy por wifi De hecho tengo el wifi En el streaming En la switch Y aún así me va bien Para que veáis lo que es Tener ahí una buena conexión Y un router 5G Vale vale Me gusta porque es la skin De Mario 3D World Y eso siempre es bueno ¿Pero qué hace la gente? Cogiéndome ¡Hala! Pues ya he empezado mal Vale Vale a tope Vamos bien Vamos bien De momento Ah que hay que meterse aquí Vale 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 A recomendar todo el mundo No porque yo voy ganando Chavales Eso sí que es Raya el nivel Vale ¿Para dónde voy? Ah El coche El coche El coche No Ese coche no Este Vamos Vamos Esto sí que es rayar el nivel O sea lo he rayado A tope De hecho He rayado A los otros tres Unamos fuerzas No no Que he ganado Y te doy un genial ¿Por qué? Porque me has hecho ganar O sea Que antes no se me veía en HD Es que no sé qué ha pasado Yo antes tenía Creo que ahora tienen una especie de filtro O no sé Caso que ahora se me ve mejor Sí se me ve como más nítido La verdad Mejor para vosotros La verdad Podéis apreciar mi belleza En HD Mira ya que estoy Os voy a enseñar mi altavoz ¿Vale? Esto es un altavoz Que me he comprado ¿Vale? Pero que es full discoteca Vais a ver lo que mola Se enciende ¿no? Vale Eso De ahí un poco igual Pero ahora empieza a brillar Ah Pero es que tiene mucho contraste Esto y no lo veis bien Pero caso Que es muy discoteca ¿Eh? Me ve como me ilumina la cara Me voy a dejar aquí de fondo Que me ilumine la camiseta ¿No? Que parece que estoy de fiesta Luego me hacéis un clip Con música que no tenga Derechos de autor En plan discoteca Yo aquí Hándolo todo Oh Soy toadete Que rima con retrete ¿Casualidad? ¡Hala! Lo dudo Me ha troleado Me han troleado Yo he troleado a Mario Y el karma Me lo ha devuelto Pero no pasa nada Porque yo no soy Una persona rencorosa ¿Me das la llave o qué? Gracias Hubiese sido increíble Que hubiese matado Al toad Nada más salir O sea Es que hubiese pagado oro ¡Buah! Tú también Es que hubiese sido increíble De verdad ¿No? ¿Qué desgraciado? Mario Tío Os estoy ayudando ¿Eh? Ah Que yo soy toadete Pensaba que era Luigi Empezado Vale Vale Me han rayado Me han rayado Que ha llegado a la meta Que ha llegado a la meta Mira Me voy a autocensurar ¿Vale? Pero ¿Te imaginas Que estoy haciendo con la mano? ¿Vale? ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? Vamos La autocensura Es como No habéis visto nada Una gente se lo imagina A lo mejor lo he hecho A lo mejor no Vale 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 Y me da que no Que no subo de nivel Me da que no Vale 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 Voy a quitar esto Porque me está dando Como Como epilepsia ¿Vale? Vale Vale Os recuerdo que podéis pasar niveles Si queréis Incluso mundos O No tienen por qué ser Vuestros niveles Me podéis pasar niveles Que os hayan gustado O cosas así Mientras no seáis Demasiado troll Yo Lo doy a tope Vale Soy el toad azul Soy el toad azul Uy este nivel Cuidado Como he muerto Como he muerto Como he muerto Como he muerto No Sinceramente Estarás trolleando Vale Pregunta Como se pasaban niveles Pues tenéis que pasarme el ID O sea Cada nivel Tiene un ID Y eso me lo pasas Me lleves aquí el código Y yo lo busco Ahora en un momento Lo explico Con un ejemplo Más práctico ¿No? ¿Qué hay que hacer? Ah Todos los Goombas Vale Vale Hay que hacer que caiga No Pero no le hagas eso Que le ayudas No Troncos Pues yo más arriba Ala Pues eso por aquí O sea Ahora lo veremos Voy a salir de este modo Y ya os explico No mola Será infantil Darles no mola Porque he perdido Pero No mola Vale No quiero continuar Déjame salir Por favor Estoy triste Voy a salir Vale Mira Tú te vas a los niveles Por ejemplo Mis niveles ¿No? Este me mola Este nivel mola mucho Pues tú le das al nivel Ahora mismo Lo tienes abierto Y ves que ahí Vale Espera que estoy en modo espejo Mola porque En la realidad Estoy señalando por la ventana Pero aquí estoy señalando al ID Entonces pasas ese código Que es el ID del nivel Y luego yo lo busco Aquí donde pone ID Lo escribo Y accedo al nivel Entonces necesitas tener el juego Elegir un nivel que te guste Y pasar el código ese A ver si encuentro algún nivel Nivel ¿Populares? Venga a ver que hay en populares ¿Vosotros erais De las populares O de las divinas? Yo con los años He ido mutando Yo cuando veía Patito Feo De pequeño Era más de las populares ¿No? Eran como las buenas Pero según vas Creciendo en la vida Descubres que Que Antonella Pues era como Como la más guay ¿No? Y tiene temazos No me vengas con un tango Llorón Esas cosillas Pues joder Está bien Y bueno La canción de las divinas Pues siempre ha sido mejor Que la de las populares Que ni siquiera me acuerdo Si alguien se acuerda De la canción de las populares Pues no Porque no era tan buena Como la de las divinas Arcade Classics Vale A ver Vamos a jugar este Por ejemplo Hola ¿Qué tal? Es de Gova S de Egova No sé muy bien Como Pac-Man Vale Hola Hostia que es Pac-Man De verdad Bueno Entendéis De verdad Está bastante bien logrado Cuidado Hola Ese tiene ahí El El Super Saiyan Está un poquito cheto Vale Vale Espera Ah no Madre mía Espérate Me la juego Me la juego Tenía que haber cogido A la estrella ¿Verdad? No Vale 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 No Eh Lo hemos logrado Lo hemos logrado Hablando de Ciudad Delfino ¿Cuándo creéis Que van a anunciar El famoso Remaster Remake O lo que sea De ¿Qué he hecho? Ah Madre mía Esto está pensado Super guay En verdad Madre mía No estaba atento Estaba pensando En Eso Que cuando Cuando anuncian El Sunshine Collection Bueno Mario Collection Que incluye El Sunshine 64 Etc Que está tan rumoreado Que yo Al menos No lo pongo en duda Yo creo que va a ser así ¿Qué juego era este? Donkey Kong Sí Vale La música Lo delata Todo vacío Legal ahí ¿Eh? Sabéis que En el tema De Jump Up Super Star Está El tema Principal de Mario Odyssey Por así decirlo El que canta Pauline Ahí Lo he rayado ahí Espérate ¿Que me ha rayado a mí? ¿Que no puedo ponerme de pie? Si esto no es rayar niveles Yo ya no sé qué es Pero A qué ha molado El caso Que Hay una especie de homenaje A esto Y Ah Que yo lo domino Claro Pues eso está súper bien pensado ¿Eh? Flipa Ahora Ahora A ver Ahora Ahora Madre mía O sea La gente tiene una imaginación Pero si yo que soy muy bueno Pasándome niveles Yo digo que esta semana Bueno mejor Este mes Que es el mes del E3 ¿No? Que es cuando anuncian El Mario Collection S Tenéis aquí dicho ¿Eh? Vale ¿Eso qué es? Pong Ah Vale Vale Sí Sí que es Pong O algo parecido Bueno Este nivel está aquí Súper currado Vale Es que soy Increíble Mira me sale fuego Y todo De lo bueno que soy Bueno Juanma ¿Qué tal? Me he pasado el nivel Sin darme cuenta No a ver No a ver Lady Sofía Lady Sofía Lady Sofía Lady Sofía No era el nombre De una princesa De una serie Que tenía en plan Disney La princesa Sofía Yo es que tengo Una hermana pequeña Entonces he visto Muchas series De Del tipo Y no habéis respondido A lo de las divinas Y las populares Estoy un poco decepcionado Yo creí que teníais Cultura en plan De patito feo Vale Luego sigo con tu nivel De goba Hola Vale Me gusta Me gusta Porque yo soy abstemio Vale Bueno Tú piensas que Que la princesa Sofía Es mala Pero nosotros Aquí en España Durante mucho tiempo Tuvimos a la reina Sofía Entonces Son cosas que Que me parece la pena A ver Espérate Me parece la pena Recordar Quiero decir Me puedo pasar Vale 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 Bar Ah pero me puedo meter Al bar Ay en el bar Me muero O sea En el bar Me muero Y donde salgo Y esto que es La casa de quien Ah la casa de Mariano Rajoy Vamos a decir que es Mariano Rajoy He vuelto a entrar Místicamente Nadie se explica como Pero he vuelto a entrar Vale Da igual O sea No hace falta que yo lo entienda Porque No estoy en tu cabeza Obviamente Hospital Entro al hospital Vale Entro al hospital A ver que pasa Aquí hay un Mega Koopa Bien Bien Un nivel que te has currado Porque lo has hecho en la versión 3.0 Eso me gusta Porque yo he visto mucho nivel Que no está hecho en esta versión ¿No? Y Me apetece jugar cosas nuevas Mira que me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Wow Eh ha visto que guay Le he hecho ahí un Wombo Combo Eh Vale Me lo llevo otra vez Me lo llevo otra vez Mira He ganado porque soy Dios Vale y me piro Hasta luego Me voy al cielo Eh Luis ya ha trascendido Ha muerto Vale Yo he entendido que Luis ya ha muerto Que beber es malo Y fumar también es malo Así que chicos No fuméis Ni bebáis Si no lo hacéis por mí Hacedlo por Sofía Ah que son los pulmones A ver Es original Eso No te lo quita nadie Vamos a ver ahora El nivel Que nos ha enviado Es de Gova Suena como muy De Europa del Este En plan Como si fueses Un nombre de De gente de Pues eso De Bulgaria Rumanía ¿No? ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Es de Gova ¿Sabes? Queda Queda guay Si algún día Mientras yo leo Vuestros nombres Como buenamente puedo Porque los leo en el móvil Eh Me queréis Explicar la etimología El origen Pues yo Lo leeré encantado Anda Bueno bueno Y un compañero Aquí De Chile Es un gran país Chile Me gusta mucho Hace como 20 años Que no voy Pero me gusta mucho Eh ¿Qué? ¿Juego a tu mundo? ¿Juego a tus niveles? A ver Espérate Eh No 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 ¿Por qué? Vale Voy a darle otra vez Voy a jugar a tu A tu mundo Espero que no sea Muy complicado Pero Voy a jugar A tu mundo 4 mundos 15 niveles Está guay Es asequible Vale A tope Vais a ver Que mundo más guapo No me cabe Ninguna duda De que este mundo Va a estar Muy guapo Bueno y si no nos habéis seguido Si no estáis suscritos Os invito a ello Porque tendremos Cositas jugosas Que hacer con los suscriptores Ya sea algún streaming especial Algún sorteo O algo por el estilo Pero Eh Os vamos a agradecer A todos Vosotros Que nos estéis apoyando Como buenamente podáis Obviamente si no podéis Suscribiros O lo que sea Pues nadie os va a obligar Pero sabéis que con una suscripción Nos ayudáis mucho A seguir haciendo estas cosas Y también siguiéndonos En nuestra web O sea Siguiendo la noticia En nuestra web En nuestras redes Etcétera Vale vale Esto me da miedo ¿Eh? ¿Y cómo? Vale vale No tenía que haber hecho eso Bueno me acuerdo yo Cuando jugaba al Mario Al Mario 3 Que tenía súper calculado El tiempo en el que Trataba en volver a sacar La cabeza El bum bum Para derrotarle al instante Vale Si me meto aquí ¿Qué pasa? Tengo miedo Si me meto aquí ¿Qué pasa? Ah pues me pasa el nivel ¿Veis? El otro no sé qué era Pero me daba miedo Muy bien Es un buen nivel Me ha gustado Pues muy bien A tope Y te doy un genial Porque te lo mereces Vale y seguimos Vale Como se bifurca El camino Os dejo elegir Yo voy cogiendo esto ¿Vale? Voy al castillo primero O al nivel normal ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer Yo creo que lo estoy haciendo bien Hola Ah vale Sí hay que pararlo ¿No? Soy Dios Ahí estamos Pues muy bien Vale Venga Castillo O nivel normal Vosotros decidís ¿Puedo ir aquí? Ué Puedo ir aquí Ué A ver si baila A ver si baila Quiero hacer el baile Me voy preparando No puedo girar así La silla no me da El cable se me enredaría En el cuello Y moriría Pero puedo hacer así Uh 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 Ahora Espera Espera Así Pero aquí no hay música Es lo malo Que no hay música No puedo Vale voy al castillo primero Ya paro Vale A tope Vale Ala Eso me gusta Ah vale Ya entiendo este nivel Creo ¿Ves? Esto me gusta Estamos probando La actualización Cosa que antes Eh Cosa que antes No hemos hecho Turut 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 Eh 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 Mi Y como reinicio yo Es Vuelve a empezar Sí Vuelve a empezar No Está Nika Viéndonos ¿Qué tal Nika? ¿Cuánto tiempo? Bueno Sé que me ves siempre Tampoco me voy a hacer El que he sorprendido Pero hay que decir Cuánto tiempo Porque hace mucho Que no Que no nos vemos ¿No? Esto estoy rayando Mira ¿Ves? Así se raya un nivel Yo sigo por aquí Jijaja Hasta el infinito ¿Eh? Me voy a pasar el nivel así Vale Dime que No me muero Vale Sí me muero Tenía que soltar un poquito antes Es normal O sea Comprar Es algo Que hay que hacer De vez en cuando No te juzgo Si llegas un poco más tarde Vale Lo que voy a intentar Es mirar hacia abajo Pero en todo caso Yo ya sé Que cuando vea la pared Seguramente Me toque saltar Estamos rayando ese nivel Lo estamos consiguiendo Estamos haciendo honor Al nombre ¿Ves? Ahí está Rayadísimo Vamos a seguir Punto de control, eso me gusta, gracias Ah, que hay que seguir haciendo esto Pues yo sigo, no pasa nada Ah, y habrá que irse turnando, claro Eh, pues, qué original Me voy para arriba, a ver qué pasa Esa puerta no sepa qué es Espero que no haga falta Que la utilice para algo Efectivamente sí, gracias por enseñármelo ahora No, no, no Vale Ya sabemos, ya sabemos cómo Cómo rayar este nivel Vale, no pasa nada Mira cómo timblo Uy, me vibro al mando, eh Ah no, que eso era por las monedas Pues qué decepción Qué decepción Ah Pues vaya Vale, y aquí que me tiras Tírame algo bonito Esa es No Estoy atrapado Vale No pasa nada, eh Lo conseguiremos Junto a nuestros Digimon Lucharemos por el mundo Con fuerza y amistad Hasta librar la tierra De las ruedas negras Y descubrir la verdad Vale, espérate Cómo Cómo rayo yo esto Es la pregunta Ah bueno, si lo puedo tirar desde aquí Yo intento Yo No sé por qué tenía en mi cabeza Que había que encestarlo Desde arriba O sea, qué tonto soy Hola Vale, vale Ya está, ya está Qué fail en verdad De hecho es posible que incluso Podiese dejarlo estar, ¿no? Vale Mira, otro champiñón aquí, loco No te Eh ¿Habéis visto eso? Y ahora que hago yo Espero que salga otra vez Ah Pues no, no hace falta esperar Vale Muy bien Seguimos Seguimos Para Vinco Vale, voy a probar el nivel Que me he saltado antes Por nacerle el feo, ¿no? O sea Nos lo pasamos Hay bifurcaciones y todo eso Pero nosotros somos fieles A este A todos los niveles Bien 3D World Esto me gusta Qué bonito es este juego También dicen que van a sacar un port Para Switch No No Vale, vale Creo que Vale, bien, bien, bien Bueno, bueno, bueno Increíble lo que he hecho, ¿eh? Nadie se lo esperaría Vale Anda, no quería No quería Ah, pero que no tenía que hacer eso Vale, ¿y cómo llego yo ahora? Así no Te aseguro que así no Creo que puedo rayarlo Creo que puedo llegar A todos lados Con El amigo Bill Bala Bill Clinton Bala Vale 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 Ya está Ya está Me meto aquí Hago atrás, atrás Por atrás Vamos a intentar hacer Efectivamente Pasárnoslo con el Bill Bala No No, pero si tengo la ya Espera Vale, no Puede ser que al final De verano Es un buen momento No Vamos a intentar Lo estoy haciendo muy mal Ahora mismo, la verdad Me he distraído Hablé el Shinshine Y me distraigo Pongo nervioso Vale Ahora sí que sí Pero hay que rayarlo Hay que pasárnoslo Con el Bill Bala Es nuestro objetivo de hoy Vale Vale De hecho no hacía falta Ni que volase ahí Porque Espérate Vamos a intentar Rayarlo aún más A ver si podemos No, no, no No quiero hacer eso Quiero rebotar Vale Vamos Vamos a intentar Rayar este nivel Voy a probar una cosa Aquí con los Goombas Efectivamente Puedo rebotar Eso es muy bueno Esto que acabo de hacer Es muy malo Vale Necesito Llegar ahí arriba ¿Puedo saltar Contra la pared? No Bueno, de hecho Creo que no me hace falta No, me hace falta la moneda Vale 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 No Me mato Me mato Me lo voy a pasar Como quiero pasármelo Lo siento mucho Hasta que no Raye este nivel No me voy a quedar tranquilo Es que no hace falta Ni las monedas Mira Pasando de las monedas ¿Eh? Porque si me sale bien Eso es Eso es He rayado el nivel He rayado el nivel Y me lo he pasado En 12 segundos Récord del mundo Espero Ahí está ¿Habéis visto? Estoy haciendo honor Aquí al nombre Del streaming Buah, qué guay O sea, qué satisfacción Puedes rayar un nivel Pero en condiciones ¿Dónde me llevas? Ah no Vale Hasta aquí Vale A reventar, eh Mira Ya está A tope Pues muy bien Muy bien Chicuelos Vamos a ver Si nos pasamos Este mundo A tope Espero que hayáis grabado Mi super speedrun De 12 segundos De ese nivel De hecho tenía que haberlo hecho yo Con el botón de la switch Para grabar niveles Pero bueno Está grabado ya aquí Luego sacaré El vídeo Supongo Vale 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 Vamos a intentar Rayar lo máximo posible Este nivel Vale Vale Esto se complica un poquito Porque claro Ah Y mágicamente Aparece la bola Vale Tengo miedo Tengo miedo Tengo un poquito de miedo Debo reconocerlo Vale Hay que frenar Ahí a tope Porque me conozco Y soy capaz De meterme Contra la pared Vale Ah O sea Que sentido tiene Que la condición sea esa Si me lo vas a dar ahí Bueno Vale Ya está Ya está Mira Por 5 segundos No es el récord del mundo Pero bueno Vale Llegamos aquí Al castillo Bueno Bueno Antes hay un nivel De estos De champiñón Para conseguir vidas Voy a darle A ver Que me es Esto lo tenía Super calculadísimo En el Mario 3 O sea Super Mario Advance 4 Que era el Mario 3 De la Game of Thrones A ver A ver que sale Vale 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 Estoy nervioso Estoy nervioso Vámonos Os lo dije A tope A tope A tope A tope A tope A ver A ver que tal este castillo Bueno Bueno Empezamos La oscuridad No 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 Bueno Bueno Me he librado de eso Pues porque Vale Me da igual Me la juego O sea Estaba atrapado No Estaba esquivándolo Estaba esquivándolo No pasa nada Podemos con esto Vale Eso no Y aquí arriba Habrá algo más No Porque me sacas La lengua ¿Qué te echo yo Para que me saques La lengua? Si tú Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya está Vale Eso no tenía que pasar Pero me sirve para Esquivar eso Y ahora te hago esto En tu cara Dame Dame No Casi me la juega Eso no me tenía que haber dado No me tenía que haber dado No ¿Habéis visto qué forma más elegante de esquivar? Vale 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 No tenía que hacer Ah Pues estaba ahí la llave Pues que Que decepción En verdad Un poquito Yo esperaba que estuviese con el grande Ah Que hay otra llave ¿Me lo dices ahora? Buah Eso me ha quemado todo el culete Vale Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Ya está Tres llaves Las tengo Ahora Como sea necesario que vuele Estoy Estoy en un apuro Por no decir otra cosa Vale Ya está Perfecto Perfectísimo Pues muy bien Nos hemos pasado ya al primer mundo Uh Básquet demonio ¿Qué tal? Te has perdido Te has perdido Unas actuaciones magistrales Que estoy haciendo En estos niveles Incluso he rayado uno En once segundos y pico Para que veas Mira que me dispara Al siguiente mundo Uh Volando voy Bueno empezamos fuerte Al siguiente mundo Porque aquí ya Y Mandanga A tope Da igual Lo puedes ver En diferido No pasa nada Speedrun Esto ya me da Un poco más de miedo Vale Ya no me lo paso Obviamente O si Eh Porque no lo coges Vale gracias Vale no Vale 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 A tope Y si no Tenía que darle Al interruptor Otra vez Pero le da A él Curioso Vamos a intentar Rayarlo Viendo por arriba Ahora Tirando esto aquí Y lo vamos por aquí Y lo que vamos a hacer Es pasar por Encima Del interruptor Esto Creo que nos ha salido Bien esa rayada De nivel Ahí está Efectivamente Habéis visto Para más rayadas Seguidme en twitter En fin Bien 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 Hola Por Por qué poquito Por Dos décimas De segundo Vale Vamos a coger vidas Porque sí Esto de que sean Diez disparos Se me hace un poco pesado No sé si se puede programar Que sean menos O algo así Pero bueno La bola con el pie Bola de nudillos Cuidado Y no sé si se puede programar Que hace cada bola No lo sé Si es aleatorio No lo sé No lo he experimentado Pero bueno Bueno Perfecto Lo he hecho perfecto Y bueno En breve Tocará ir cerrando esto Pero Link Plataformero Buen título Vamos a ver ¿Qué tal? Vale 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 A tope Mira Mira, he cogido la llave ahí. No tenía que hacer eso. ¿Por qué he hecho eso? ¿Qué ha pasado? He visto qué forma más guay de coger la llave. O sea, calculadísimo al milímetro. En fin. Vale, a tope. Ahora sí. Vale. A ver, ¿y si hago esto ahora? Jiji, jaja. Ah, vale. Claro, tiene sentido. Tiene sentido. Ya está. No me daba la neurona, pero ahora sí. Vale. ¡Hala! Espera, pero si es link, plataformero y hago eso, estoy rayando un poco, ¿no? ¿Y esto cómo va? Vale, bueno, voy a coger el este, por si acaso. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah. Ah. Está rayando. Vale. Estaba experimentando, estaba viendo las posibilidades que me ofrecía esto. Ah, pues eso no es una posibilidad. ¡Hala, hala! Dame, dame link. Dame link. A ver si yo sabía qué es. ¿Qué ha pasado? Alguien me explica. Yo no lo entiendo. F. Espera, ¿dónde estaba? Ah, aquí. Si me meto aquí. Es que no sé qué hacer, la verdad. Ah. Pues mira. Ah. Lo he rayado. He rayado el nivel. Ha sido de gusto, la verdad. Pues muy bien, a tope. El tubular de la muerte. Vale. Veamos a qué me enfrento. Anda, una carrera. No, vale. No es una carrera. Ah, que no lo mato. Yo creía que sí lo mataba. ¿Y cómo paso por aquí yo? Creo que esto no tenía que pasar así. En fin. Vale, vale. Y ya está. Ahora sí que sí. Ahora lo dominamos. Madre mía. Esto es cuando comes mucha fabada que te da unos gases que flipas, ¿no? Y te cagas. Pues ahí está Luigi, que está como teniendo una pedorreta aquí atómica. Vale. No sabía que podía pulsar las cajas así. Ya está. Ya está. Y se queda ahí flotando. Todo gordo. No puedo inflar mucho los mofletes porque tengo puntos que me quitaron la muela la semana pasada. Pero puedo inflar este, creo. Pues eso. Así está como he inflado. Pues muy bien. Muy bien. A tope. Vale, vamos a coger las últimas vidas y vamos al castillo. Otra vez, venga. A ver si consigo la estrella. Aunque yo siempre optaba por... No. Ah, pues sí. Optaba por... Me había jugado muy rápido. Siempre optaba por la flor. Era como... Mi tirada segura. Vale, a tope. Estoy muy contento con el resultado de este streaming porque estoy rayando muchos niveles y... Muy bien. Y además, no habéis enviado ningún nivel troll de momento. Y no os voy a dar tiempo porque ya son las 8. Así que... Yo creo que nos pasamos este mundo y... Era una mola del juicio. De hecho, es la segunda que me quitan. Porque... Ya que estoy, os comento un poco mi vida. Me asomaron muy poco. Y entonces dejaron como una pequeña apertura entre lo que es la... Bueno, espera. Sácame de aquí. Lo que es la encía. Y... Y el propio diente. Entonces por ahí se me metía comida y yo no podía acceder a ella y tampoco... Me daba cuenta de eso. Total, que cuando por fin asomaron... Salieron ya bastante perjudicadas esas muelas. Y... Aguanté con eso. De hecho, una se me acabó cayendo. Y... No, no quería hacer eso. Y ya cuando... Cuando llegó un momento en el que empezó a doler eso. Pero de forma inhumana. Me... He, 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 he. Ah. Vale. ¿Por qué no la has dado? ¿Por qué no la has dado? Me ha trolleado. Me ha trolleado. En fin, eso que... Que dolió de forma inhumana y ya dije, mira. Fuera. Me fui de urgencia. Me quitaron una porque dijeron que las dos no podían a la vez. Porque, claro, están en lados opuestos de la boca. Y... Total. No quería hacer eso, pero bueno. Que ahora tengo dos molas del juicio menos. Esa es la conclusión. Que se contó con... Demasiado mi vida. Creo que podía rayar ahí. Yo creo que vamos a intentarlo. ¿No la jugamos? Claro. ¿Por qué no? Buah, soy un sniper, eh. Ah, claro, que me hace falta... Ah, no, no, no. Me hace falta la llave. Que no puedo rayar eso. O sí. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar para rayar este nivel. No, me va a llegar ahí arriba. Anda, pues, ¿no? Espérate que puedo. Espera, ¿cómo hacía? ¿Ah, que no puedo? Buah, he esquivado ese fuego. Madre, madre, madre mía. No lo sabe nadie, eh. Ni yo. Ya digo yo que estoy ahora mismo... Rayando por encima de mis posibilidades. Este nivel, madre mía. Bueno, ahora cogeré otra... Otra espadita maestra. ¿Cuántas veces hay que darle a este tío? Gracias. Vale. No quería hacer eso, en verdad. Bueno, da igual. A ver, es verdad que tampoco he tenido mucho juicio. Qué cabrones, cabrones. Vale. Creo que puedo desrayar este nivel. No, además tengo que llegar como Link, claro. Bueno, eso sí que es un problema. Vale, estoy rayándolo, eh. Cuidado. Vale, claro que me falta es coger la espada maestra, pero quitando eso... Vale, vale. No me des, no me des. Vale. Vale. Tengo la llave. Pero me hace falta llegar como Link. No, no tenía que haber ido ahí. Vale, pero aquí sí. Aquí sí puedo rayar un poquito. Creo. Vale, vale. Estoy haciendo como el nivel a la inversa y todo. Vale, creo que no hay más. No hay más. No hay más espadas. Pero he visto cómo se rayó el nivel en condiciones. Me emperro en conseguirlo. Ah, sí. Ya está. Es lo que quería hacer y lo que he hecho. Tun, tun. Turururu. 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 Vale, podemos hacer esa... No, 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 no. Vale, iba a intentar rayar otra vez el nivel como antes, pero veo que no... Que no es una posibilidad viable ahora mismo. No. Vale, más adelante se podía volver a conseguir la espada maestra, así que... Tampoco es tan grave. Vale, por favor, déjame subir ahí. Eso. No. Déjame subir ahí. Eso es necesario. Vale. Gracias. Vale. Ahora sabemos que aquí sí. Que aquí ahora se... No, 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 no. No. Me ha vuelto a trolear. Es que me ha vuelto a trolear. En fin. Aquí ya no estoy patentería. Vamos a ir a tope. Vale. 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 Lo intentaría a la inversa, pero no... Vamos a hacer otra cosa, en verdad. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vais a flipar ahora, un poquito. Vale. Lo metemos aquí, vale. Eso, lo dejamos ahí, por si acaso, porque luego nos hará falta. Es como la Mickey herramienta. Decid, pimienta. Vale. Vale, vale, vale. Yuri Games, hola, ¿qué tal? Ahí nos quedamos esto. Y ahora matamos a Bowser. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale. Menos mal que... No, no, no. Bueno, 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 bueno. Estoy esquivando eso. No, no, no me hagas eso. De hecho, claro. Puedo tirar estas bolitas de mierda. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, no dispare para allá. Por favor. Vale, me está acorralando. Eso no. Vale, bien, bien. No, no, no. Vale, eso no. ¿Pero dónde estoy? Aquí hay una sed. Que se ha cargado la caja. Espera, 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 espera. No, 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 no. Me han acorralado, tío. Me han acorralado. Vale. Vale, ya está, ya está. No pasa nada, eh. Porque ahora sí que sí. No pasa nada. No hace... Sí, se hace falta. Vale, vale, vale. Vale, ya está. No os preocupéis, eh. Porque voy a rayar este nivel. Os lo prometo. Pero rayarlo de decir... Madre mía, ¿cómo te lo has pasado así? Yo diré, pues rayándolo. No, no quería hacer eso. Que no. Pon. Vale, da igual. Se puede rayar, eh. Eso es. Seguimos por aquí. No pasa nada. Todo está en orden, eh. Todo sigue tal y como debe. No os preocupéis. Ahora mismo tengo todo bajo control, eh. Vale. Muy bajo control. No quiero dejar testigos, lo siento mucho. Guau, he visto todo el sniper que he hecho ahí, eh. Vale, eso da igual. Me ha machafado un poco el plan que tenía en mi mente. Pero podemos, podemos seguir con eso. Vale, ahora vamos aquí a rayar un poco a Bowser. Vamos a intentar que no destruya lo que es el... Creo que ya lo ha destruido. Vale, si voy por aquí mejor. ¿Habéis visto lo que he hecho con la bomba? Míralo, míralo. Vale, vale, vale. Por favor, muere ya. Por favor, muere ya. ¡No! Vale, espero que no se haya cargado la caja. ¿Por qué se ha cajado? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo tenemos, eh. Creo que lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Hechísimo, hechísimo, hechísimo. Esto está hechísimo, chavales. Ya está, ahí está. Lo hemos rayado. Lo hemos rayado. Y ya con esta última rayada al nivel, sí que nos despedimos. Puede dejar aquí el mundo de nuestro amigo Godi, creo que se llama. Es, no, es de Gova, casi, eh. He acertado lo que es la consonante, me han faltado las vocales. Me han faltado las vocales. Es el mundo 3 de 4, eh. O sea, nos quedan dos mundos. Pero vamos a interrumpir la partida. Si queréis que la semana que viene lo retome desde aquí, pues, lo hago. Si queréis que haga otra cosa. De hecho, voy a hacerme... ¿Cómo se ve el ID? Vale. Voy a hacer la captura por si acaso. Para tener el ID a mano. Por si queréis que la semana que viene me pase el mundo, los dos mundos que me quedan de este super mundo. Y nada, chicos. Muchas gracias por vernos, por seguirnos, por apoyarnos. Y mañana toca streaming de Animal Crossing. No, de Monster Hunter, si no recuerdo mal. Y seguiremos con Animal Crossing y todo eso. Y los juegos que queráis. Os adelanto que el día 25, creo que es, podré hacer un streaming de un juego bastante interesante. Y que incluso, dada la naturaleza del juego, me dé tiempo a pasármelo entero durante el streaming. No es algo que pueda prometer. Pero sí, también os digo que es un juego que seguramente tenga restricción de edad. El contenido que vamos a mostrar de ese juego. Así que si sois menores, no podréis verlo. Pero bueno, vamos... Estamos trabajando en ello. Es mi intención que el día 25, marcaron el calendario con una X. Haré un streaming de un juego que no puedo decir cuál es aún. Y que esto va a molar. ¿Os va a molar? ¿Por qué? Porque me habéis sabido pasarlo mal. De hecho, entre los redactores de Nexene, habíamos hablado de la posibilidad de yo jugar con un montón de luces. ¿Vale? E ir apagándolas en función a que os suscribáis. Y de hecho, quería jugar sin CAM. Íbamos a hacer una especie de medidor, ¿no? De donativos, ¿no? Y si llegabais a cierta cantidad, ponía la CAM. No es algo que esté aún fijado. Es una posibilidad que hemos dejado abierta. Y que no hemos decidido aún si lo haremos o no. Pero estaría guay, ¿eh? O sea, quitar la CAM y que si donáis... Si donáis... X cantidad de dinero... Pongo la CAM para que me vais a pasarlo mal. No, el jueves 25... F al Monster Hunter. Pues es una buena pregunta. Tendré que verlo. Vamos, como quedan dos semanas aún. Lo confirmaremos con tiempo y lo hablaremos. Al ser un juego... Que ya digo que... Que es para mayores. Que es para terror y tal. Lo mismo es un streaming nocturno. Rollo 11 de la noche o así. No lo sé. Aún estamos planificando el calendario. Pero yo ya os adelanto eso. Que el día 25 podré hacer un streaming bastante especial. Si no es el 25, a lo mejor es el 26. Pero puedo a partir del 25. Y bueno, eso. Que muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en Twitter. En la web. En el streaming de Animal Crossing. En el Discord. Donde queráis. Estamos ahí para vosotros. Y vosotros sois los que hacéis posible. Que sigamos haciendo estas cosillas. Así que lo dicho. Nos vemos pronto. ¿Vale? Y eso. Gracias por todo. Adiós.